Hola, ¿qué tal civiles? Bienvenidos al episodio número 4 de Platicando con los Inges, estos episodios en los que grabo conversaciones completas con ingenieros, arquitectos o cualquier otro profesionista cuyo trabajo esté relacionado con la industria de la construcción. En la tertulia de hoy nos acompañó el ingeniero Julio Trinidad Pérez, que tiene experiencias en el mundo laboral incluso desde antes de la universidad. Nos platica un poco sobre eso, también sobre las ventajas de utilizar programas de modelado en 3D con aplicaciones en la ingeniería civil y en la arquitectura. Hablamos también sobre qué se siente el ser ingeniero civil y estar a cargo de diferente tipo de personas, tanto obreros como ingenieros, y las distintas responsabilidades que implican nuestro trabajo día a día. Hablamos de eso y de mucho, mucho más. Bueno, mi nombre es Julio Trinidad Pérez, como ya lo has dicho, soy ingeniero civil, hasta ahorita me he quedado solamente en la carrera, tengo 25 años y hace 3 años egresé de la carrera de Ingeniería Civil, estudié en la Autónoma de Guadalajara, del Campus Tabasco y eso es todo. Ok. Como ya sabes, la mayoría de las personas que nos ven en este canal son estudiantes recién egresados, que apenas están comenzando a vivir estas aventuras de ser un ingeniero civil. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre tu experiencia en la universidad? Por ejemplo, ¿qué materias te llamaban la atención cuando tú entraste? O bueno, vamos a comenzar primero, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la carrera? ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Civil? Bueno, más que nada decidí estudiar Ingeniería Civil porque en mi familia mi papá es arquitecto y yo sentía que hacía falta esa parte de la Ingeniería Civil para complementar el equipo. ¿Qué me atrajo mucho de la carrera? Las estructuras. Se me han dado las matemáticas con mucha facilidad y las estructuras eran la parte que cuando uno entra en Ingeniería Civil dices, no manches, es como que lo más padre de la carrera o la mayoría de las personas así lo consideran. Más que nada igual, tanto costos, hacer un proyecto completo era lo que me llamaba la atención. Cuando entré también tenía mucha facilidad para el dibujo, me encantaba dibujar, dibujo técnico. Empezaba con AutoCAD y por ahí me empecé a entrar en otros programillas que son de poco uso, al menos en la zona. Por ejemplo, dices que tu papá es arquitecto y ahí tú te diste cuenta, al ver el tipo de trabajo que él hacía, te diste cuenta de que querías complementar el trabajo que hacía. Específicamente, ¿qué tipo de cosas veías tú que hacía tu papá? Lo que él hacía en su mayoría era lo que tiene que ver con herrerías, estructuras metálicas. Al ser arquitecto, él no tenía esas facilidades para calcular estructuras, cuantificarlas, porque esa parte más que nada viene siendo, te la enseñan más en el área de ingeniería civil que en arquitectura. Y esa parte me empezó a gustar bastante. Ok, porque lo menciono porque hemos hablado y he publicado un par de videos al respecto sobre las diferencias más notables entre estas dos carreras. Estamos de acuerdo que un arquitecto y un ingeniero se desenvuelven en la industria de la construcción, tienen un, finalmente tienen un objetivo en común que es construir, que es desarrollar la infraestructura del sitio donde trabajan, ¿no? Pero a pesar de que tienen el mismo fin, lo hacen de diferentes maneras. Decidí invitarte también en parte porque tú tienes esa experiencia y además de trabajos de ingeniería civil puedes hacer otros trabajos, otras cosas que entre comillas definen a un arquitecto. Tú te metes también a hacer cosas de arquitectura. Yo en su mayoría he trabajado con arquitectos. Por lo mismo, mi papá es arquitecto y tiene amigos arquitectos y me ha tocado trabajar con muchos arquitectos, sobre todo en el área de dibujo técnico. Uno de los programas que me han abierto mucho estas puertas, más que nada por su facilidad de uso y porque está enfocada en esa área, es el Revit. El Revit en su inicio era prácticamente Revit Architecture. Ahorita ya es multiusos. Revit en general le quitaron esa palabra architecture y globalizaron. Incluye parte de estructuras, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias. Y la ventaja de este programa es que tú trabajas en un plano y al mismo tiempo estás generando volúmenes, estás generando alzados, volumetrías en 3D y te permite ver más allá que un simple plano de AutoCAD. Y eso me ha dado muchas, muchas ventajas sobre quienes han dibujado en AutoCAD. Que claro, también tuve que aprender a dibujar en AutoCAD porque la mayoría de las personas que se desempeñan aquí en Villahermosa te pasan un plano en AutoCAD. Yo lo levantaba en Revit, tenía los volúmenes y me servía para hacer presupuestos, me servía para hacer hasta perspectivas, presentaciones, lo combinaba con Lumion, exportación en 3D. Una maravilla. Y la verdad que cuando lo muestras la gente se queda impactada. Es como que el gancho. Tú le muestras la casa en 3D y dices no manches, sabe dibujar. Porque la gente común que no tiene conocimientos de planos ven el modelo en 3D y como es muchísimo más visual que un plano, le entienden mejor. Y eso nos da mucha ventaja a los que manejamos programas en tres dimensiones. Bueno, para los que no sepan, Julio y yo estudiamos juntos en la universidad. Es un muy buen amigo. Hicimos equipo. Siempre, prácticamente toda la universidad hicimos equipo en la mayoría de las materias. Evidentemente, el área en la que nosotros nos desenvolvimos mucho mejor, pues fue en el área de estructuras, ¿no? Exacto. ¿Durante la carrera tuviste como otra materia que te llamara la atención? Pues la verdad, otra que me llamaba mucho la atención era el área de costos. Pero, yo soy sincero, es muy aburrida. Al menos a mí. He conocido personas que les encanta estar cuantificando, pero yo ahorita que he estado con los números generadores, poniendo fotos, cuantificando, ubicando en plano, la verdad me he dado cuenta que no es mucho mi área. Pero, es necesario que la dominemos, porque es lo que mueve todo esto. Es el motor. El dinero, lamentablemente, es el motor. Y el área de estructuras es de las que más me ha gustado, porque cuando estoy en obra me ha tocado ver, muchas veces, el usuario común de las construcciones, un privado, una persona que no tiene conocimientos, pero quiere construir, se topa muchas veces con cómo voy a construir esto, qué tamaño lo debo de hacer, me conviene este material, no me conviene este material. Y lamentablemente siempre se dejan llevar por las opiniones de los albañiles. Que no es muy lamentable, porque ellos ya tienen experiencia, pero cuando les cambian la jugada y han hecho algo que no tiene nada que ver con lo que han hecho, te dan opiniones muy erradas. O quizás aproximadas, pero se pueden optimizar muchísimo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando ya las separaciones entre las vigas, o entre una loza, ya son muy grandes, como no son comunes en una casa, ya no saben qué hacer. O por ejemplo, cuando empiezan a haber navesitas industriales, qué peralte tiene que tener la armadura, o la vigueta, qué cantidad de acero, ellos le van a meter quizás mucho acero, o quizás muy poco acero, dependiendo de la persona. ¿Qué pasa? El albañil es el especializado en la parte de estructuras de concreto, cosas que tengan que ver con concreto. Son los soldadores en estructuras metálicas, pero cuando ellos ya tienen que entrar en dimensiones mucho más grandes, estamos hablando de 10 metros de separación, de claro, de una loza, o sea, entre apoyo y apoyo, ya sus cálculos ya son mucho más difíciles, porque ellos... Pues es que ellos no hacen cálculos, ellos no hacen cálculos. Pero como han hecho muchas veces algo, para ellos es muy fácil decir, no, pues en este cuartito voy a meter tal armado, porque lo han hecho tantas veces que saben que ya funciona. Pero como no han hecho cosas más grandes, ahí empieza a haber incertidumbre, y ya es muchísimo más recomendable un cálculo bien elaborado. ¿Y ahí es cuando nos entra nuestra intervención? Por lo general, en lo que son obras particulares con personas que quieren hacer su casita, casi siempre es así. Pocas veces vemos la... ahora sí que la intervención de un ingeniero civil. La mayoría de las veces se hace solamente contratando un albañil. Pasando un poquito más a ya terminar la universidad. En la mayoría de las universidades existen estos programas de residencias, prácticas profesionales, servicio social, en los que se integra al ingeniero en potencia, al estudiante en ingeniería o arquitectura, al mundo laboral, por medio de prácticas. Les abren un espacio en alguna empresa, en alguna institución, secretaría, para poder comenzar a realizar tareas pequeñas, pero que puedan empezar a agarrar esa experiencia, ¿no? ¿Tuviste experiencia de este estilo? ¿Cómo te fue? Pues miren, yo la verdad, siempre he tenido experiencias de ese estilo por la parte de mi padre, que siempre estaba en obra. Yo desde muy joven, desde la secundaria, empecé a estar en obra. Específicamente, llegué a aprender a soldar, a hacer herrerías, y conviví con muchos soldadores. Y te da ese como feeling de saber cómo se hacen las cosas. Algo que yo recomiendo mucho a los estudiantes que se metan en obra, porque la parte de oficina se aprende muy fácilmente en la universidad. Y si no tienes ese feeling, no vas a saber decir a qué está enfocado. Como que te ayuda a visualizar un poquito más cómo debes de hacer el trabajo de oficina. Cuando no tienes esa experiencia, es un poquito más difícil de interpretar. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que me mandan mensaje constantemente y me dicen, oye Jonathan, ¿sabes qué? Estoy estudiando los últimos semestres de la carrera y tengo la duda de si ya puedo, si ya soy capaz de meterme a obra, si ya puedo ir a pedir chance de trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué les recomiendo yo? Que se metan de obra desde que puedan. ¿Por qué? La verdad es que muchos de los ayudantes en construcción son personas que no tienen nada de estudios. O sea, nosotros que estamos estudiando desde que salimos de la prepa, o hasta mucho antes si es posible, empezar a involucrarse con la construcción. Porque como les comenté antes, te ayuda con ese feeling para entender mucho más fácil de qué están hablando en la universidad. es como que ya venir encaminado. Desde que puedan, métanse a la obra. Van a aprender de los albañiles, de los ayudantes, cómo hacen las cosas, cómo cargan las cosas, sobre todo en la parte de rendimientos de obra. ¿Cómo sabes tú cuánto tiempo tardan en hacer un piso? La verdad es que ya hay tablas. Pero si tú no te paras ahí a verlo, no te vas a dar cuenta. Vas a encontrar albañiles que van a ser más rápido que otros, y eso te ayuda a determinar precios en parte de precios unitarios. Por lo que yo recomiendo que no esperen a que salgan las de la carrera para meterse a obra. Si es posible, vayan a las obras. Por todos lados hay. Toda la gente tiene la necesidad de construir. Ir a obras te da experiencia y te facilita la vida en la carrera. Pues ya nos comentaste de que toda tu vida has estado rodeado de trabajadores de la construcción, has estado trabajando en diferente tipo de obras, que más adelante vamos a platicar sobre qué tipo de obras has estado. ¿Has trabajado en alguna empresa o siempre te has desempeñado como contratista o como freelancer, por así decirlo? Ya teniendo una empresa con tu papá, o has tenido esa oportunidad de trabajar en otros sitios? He tenido la oportunidad de trabajar en otros sitios. Por ejemplo, me tocó estar de residente de obra de un fraccionamiento. La verdad fue muy poco tiempo, porque desde que yo lo recibí, ya iban de picada, ya iban de salida. Se habían gastado el dinero, no había mucha inversión. Pero la obra en general me informé bastante. Eran 140 casas repetidas, dos, tres modelos diferentes, si no me equivoco. Y no se tuvo ese avance que se debía de tener. Fue muy poco tiempo. Otra en la que sí tuve bastante experiencia y aprendí bastante, es sobre el trabajo en plazas. Por ejemplo, Altabrisa aquí es una plaza comercial, la más grande de aquí de Villahermosa. Me tocó trabajar en un local que se llama Recórchulis. Este local es de... es una empresa que se dedica a los videojuegos o el entretenimiento en general. Vas y tienes un área para niños, tienes un área para... donde hay máquinas, un área de boliche, un área de comida. Entonces aprendes un poco de todo. Ahí me tocó desde hacer estructura para oficinas, preparar una fosa para boliche. Realmente tú la tienes que hacer a la medida porque vienen los de boliche, la instalan, te piden gente prestada. Instalaciones eléctricas se aprende bastante. Yo la verdad de la universidad salí un poco pelón en la parte de las estructuras, en la parte de... Este... instalaciones eléctricas. No se aprende tanto porque no es... no nos enfocamos tanto a eso. Sí aprendemos, pero no tan a fondo. Y allá aprendí bastante desde los tableros I-Line, que son un interruptor general básico, como de una casa. Los tableros más grandes de cuarenta y tantos... este... cuarenta y tantos... ¿cómo se llaman? circuitos. Este... dos, tres tableros para todo el local. La verdad eran dos mil metros cuadrados de construcción. Tardamos un mes en demolerlo, ahorita les explico por qué, y cuatro meses de construcción. En esa parte me tocó llevar parte de la residencia de la obra, éramos tres. Dos amigos y yo. Ellos me contrataron a mí y me subcontrataron la parte de las estructuras metálicas. Este... me tocó llevar generadores. Llevé la parte de supervisión de obra junto con el supervisor de parte de la empresa. Interpretábamos planos, le decíamos a la gente dónde construir. Por lo general ya contratábamos una cuadrilla de tablarroqueros, que ya sabían cómo hacer tablarroca. Ya no te pones a estar explicando o agarrando manuales para decir, esto es así, esto es así. No. Ya tú le dices, aquí quiero un hambre de tablarroca, aquí quiero esta forma de plafón de tablarroca. Y ellos van y lo hacen. Ya nada más tú supervisas que tengan la calidad. Porque al final de cuentas es la vista y que esté bien elaborado. Este... En instalaciones eléctricas, dónde quieren un circuito, otro circuito. Este... Estructuras metálicas, te pasan un plano y tú tienes que ir checando que todo quede ya conforme se marque en el plano. Lidiar con las plazas comerciales sí es un poquito complicado porque no es como una obra libre en la que tú puedes hacer el ruido que quieras. Casi el ruido que quieras. Este... Construir a la manera que quieras, en los horarios que quieras, no. En la plaza tienes que acatarte a lo que ellos... A los horarios de trabajo y a las condiciones que ellos te ponen. Por ejemplo, una plaza comercial ya estaba abierta. No es como una plaza en construcción. Cuando está abierta tú no puedes hacer el ruido que quieras durante... El tiempo que está abierta porque molestas a los demás locatarios o a la gente que trabaja ahí. Por ejemplo, nos tocaba... Exacto. Nos tocó demoler un local que se llamaba Alboa. Creo que muchos lo han de haber conocido. Era específicamente puro boliche. ¿Qué problema teníamos ahí? Teníamos que demoler una plataforma de concreto. Como de 45 centímetros de alto. Combinada con casetón. Tardamos un mes en demolerlo. Teníamos aproximadamente como 40 personas. Ahí te voy a pasar unos videitos de cómo se veía. Parece un apocalipsis de hora. De hecho, voy a estar colocando como imágenes de las actividades que estás mencionando. Una barbaridad. Tuvimos problemas por el polvo. Inclusive era de noche. Pero empezamos a trabajar cuando todo el mundo se iba. Pero era demasiado el polvo. Teníamos problemas para sacar todo ese escombro. Era en segunda planta. Teníamos que estar sacando los camionados de concreto. Ahí tengo imágenes, hasta videos. Hicimos cuadrillas de demolición. Amontonábamos el concreto. O sea, los residuos de obra. Y poníamos una cuadrilla de puras carretillas. Tú tienes que buscar en obra la manera en la que todo se haga lo más rápido y eficiente posible. ¿Por qué? Si tardas más, gastas más. Y el problema es que tú no puedes decir, no, ahora voy a cobrar tanto. Si no te das sale con dinero, todo lo que habrás hecho, tiempo y esfuerzo, habrá valido para nada. Básicamente nosotros en obra, uno de los factores principales que nos guía, que nos da cierto criterio, es la cuestión económica. Como tú mencionas, el estar pendiente, básicamente tienes un cierto periodo de tiempo para terminar ciertas actividades. Si por un día, por un día que te retrasas en una actividad, para un trabajador puede significar un día más de trabajo, cosas así. A ellos, como ellos no están viendo... A ellos no les interesa si tú terminas en tiempo o no, dependiendo de qué tanto los comprometas. Pero ellos están trabajando por día. Pero si tú estás viendo que recogen escombro de aquí y lo llevan para allá con una cubeta, no, pues mejor compra una carretilla y llevan lo equivalente a cuatro cubetas. O sea, en un viaje equivale a cuatro viajes. Así es. Entonces es más rápido y más económico. Y a la larga sí lo íbamos haciendo. Acumulábamos escombro y teníamos unas personas que eran especializadas solo para andar con carretilla, para llevarla hasta donde llegaba un camión. Bien, estacionábamos en una entrada de un camión de dos, de qué, catorce metros cúbicos. Lo más grande posible para no estar cambiando camiones. Si metíamos uno de siete, iban a ser más viajes, más caro. En cambio, conseguimos uno el más grande posible, que era de catorce metros cúbicos. Y empezábamos desde las once de la noche con siete personas en carretilla y unos ductos para tirar por carretilla el escombro. Pero tuvimos problemas con el polvo que se levanta, porque es increíble. Por la altura, cae el escombro y se levanta mucho polvo. ¿Qué decimos? Intentamos con lonas, intentamos con agua, intentamos con diferentes cosas. Y al final de cuentas nos quedamos con el agua. Pero tuvimos un problemita. Debajo teníamos otro local, específicamente Sandborgs. Y tuvimos algunas fugas de agua y le mojamos algunos plafones. Como saben, la tabla roca se reblandece con el agua. Entonces tuvimos gastos extraordinarios que no estaban previstos. Y todo eso hay que ser cuidadosos, porque los responsables de que se esté haciendo eso somos nosotros. No es el albañil, porque tú lo contratas y tú le dices qué hacer. Somos nosotros. Si algo rompemos, si algo hacemos mal, nosotros tenemos la culpa. Porque eres quien está al frente. Tú eres el rostro, tú eres la imagen, en este caso, de una empresa o de un grupo de personas. Yo quiero hacerte una pregunta más acerca de qué se siente este aspecto de la vida de un ingeniero civil. Tú, al estar involucrado en un trabajo que implica estar al frente de un grupo de personas. Algunas personas mucho mayores que nosotros. Algunas personas que son de tu edad. Que luego te pones a pensar, si no hubiera estudiado una carrera, quizá, y si no tuviera las mismas oportunidades que tuve, pues igual yo estaría en su lugar. Yo sería un obrero, yo estaría trabajando así, de esta manera. ¿Qué se siente el que tus decisiones impliquen consecuencias para otras personas, mayores ingresos económicos o pérdidas económicas? Al principio, como uno no está acostumbrado a mandar, o esa parte no te la enseñan. Para aprender a mandar, tienes que primero estar seguro de lo que estás diciendo. Porque si notan inseguridad en lo que tú dices, van a decir, que onda, muchas personas van a dudar de lo que dices y te vas a ver mal. Más que nada es que tengas seguridad, estar seguro de lo que estás haciendo y la gente va a confiar en ti. Quizás al principio tengas ese temor, porque es algo que se gana con experiencia. Y por eso les recomiendo, entren ahora, entren ahora, para que no les toque a la hora de construir. Ver algo nuevo, ver cómo empieza la gente a moverse. Ya van a tener esa introducción en la parte de la obra. Entonces ya van a decir, ah, pues ya vi cómo se hacía esto, ya saben cómo hacerlo. Sí, tiene mucho que ver que ustedes se sientan seguros, saber cómo deben de hacer las cosas. El conocimiento da seguridad. Si ustedes no saben bien cómo hacerlo, van a representar inseguridad. Y al final de cuentas, el que va a terminar mandando va a ser el albañil. Porque ¿qué ha pasado con muchos ingenieros? No saben cómo hacer las cosas y le dejan el trabajo al albañil. Que si hay que hacer un muro de bloque, ellos le dicen, no, pues ahí va. Y luego, si no sabes si es un buen albañil, es un mal albañil. Te puede dejar el muro desplomado, lo puede dejar las juntas muy gruesas. Y por no saber, vas a autorizar. Y por ejemplo, si un muro de bloque, te lo ponen con juntas muy gruesas. Aparte de que estéticamente se ve mal, y no se debe de hacer así. Gastas mucho más material. Porque lo que utilizamos, el mortero entre bloque y bloque. Es más costoso que un bloque, por el espacio que ocupa. Por lo tanto, un muro con juntas muy gruesas no es económico. Y tú cuando vas a hacer un presupuesto, si has revisado un matices, te das cuenta que las juntas vienen siendo desde un centímetro hasta centímetro y medio cuando mucho. Para que sea óptimo. Si gastas más mezcla, te va a salir más caro. Y al final de cuentas, cuando quieras cobrar, te vas a dar cuenta de que tus ingresos van a ser muy bajos. Pues ahorita que estamos platicando un poco sobre experiencias pasadas y demás. ¿En cuántas obras has estado? Uy, si me pusiera a contarlas ahorita, te mentiría. No sabría decirte, pero sí han sido varias. De las que más me han gustado. Recórchulis. Un cárcamo que en la universidad los fastidiaba con un tanque IMO. Que es un tanque de almacenamiento de aguas residuales. Yo me acuerdo que estábamos... Es que estaba en el lago en ese momento. Era lo que estábamos haciendo y yo era el encargado de cuantificar cuánto concreto. Que de hecho tuve un error ahí. Por simplemente variar un poquito la altura de las simbras, perdimos como 2, 3 metros cúbicos de concreto. Premezclado. Ustedes saben que el metro cúbico está como en... Estaba en ese entonces como en... 2 mil pesos, creo. Cada metro cúbico. Se podría decir que boté a la basura como 6 mil pesos. Por un mal cálculo. Entonces ahí es radicada que hagamos bien nuestro trabajo. Yo me acuerdo que nosotros nos burlábamos de... De que estábamos en clase en diferentes materias. Y Julio estaba pegado en la computadora diseñando, dibujando planos y su dichoso. Cuantificando más que nada porque... Y su dichoso tanque. Nos vamos a pasar un planito ahí de cómo era. Realmente es un cubo, pero la parte de abajo es piramidal. Entonces, a la hora de calcular las varillas, a lo largo de todo eso, iba variando. Y yo tenía que decirle a los albañiles. Haz una de tanta medida, a la hora una de tanta medida. Y lo que hice fue ese cubo, lo modelé, como ya manejaba yo el Revit. Lo modelé en 3D y todas las varillas de ahí es en tridimensional. Y cuando lo mostré, un padrino que estaba al frente de esa obra, este, se quedó así. O sea... Boca abierto. Porque no imaginaba ver... Si están presentando un proyecto plano, donde tienes que interpretar y saber cómo va, yo eso lo hice en 3D y lo podía yo girar para mostrar cómo iba. Y era más fácil de que todos lo entendieran. Y bueno, ¿en qué otras obras has estado? Aparte del tanque, del recorcho... He estado en obras particulares, de ampliaciones, remodelaciones. La verdad, las remodelaciones son un desastre. No me gustan. Este... Porque no puedes trabajar cómodamente. He estado en proyectos de cálculo estructural con el ingeniero general, que me ha... Ahora sí que él me ha ayudado en esa parte. Tengo mucho que agradecerle, por cierto. En el último que estuve fue en el de unas... Cálculos de una grúa viajera en una nave industrial. Unos... Una empresa petrolera quería colocar grúas viajeras en una nave industrial. Pero yo tenía que revisar la capacidad de esa estructura, que realmente las aguantara. Porque al principio querían dos. Era un relajo, porque no sabían si qué era lo que querían. Al final de cuentas, después de tanto estar probando, terminaron decidiendo que querían dos grúas que se movieran a lo largo de la nave, ampliándola. Yo tenía que hacer el cálculo y firmar de responsable. Y es un problema, porque la verdad no puedes descansar tranquilo, sabiendo que si algo te equivocaste... Van contra ti. Van contra ti. Entonces lo mejor es... Pero bueno, es parte de nuestro día a día, porque nuestro trabajo implica cierta responsabilidad. No es un juego lo que hacemos. No, y aparte, una estructura común y corriente de la que todo mundo calculan son estructuras estáticas. No se mueven. Y es una casa donde lo que vas a tener es una carga viva, pero como ya está distribuida por normas, no hay tanto problema. Pero si te ponen una grúa viajera que te dicen 10 toneladas, se van a estar moviendo a lo largo. Y luego empiezas a investigar manuales. Tienes que considerar los efectos de... Sí, de los movimientos de la grúa. Porque la capacidad del motor, el movimiento, la velocidad a la que se va a mover, los choques, el balanceo de la carga, la excentricidad de la carga, todo eso va haciendo que hayan fuerzas que no son comunes. Por ejemplo, la grúa está parada. En el momento en que empieza a levantar, tú dices, aguanta 15 toneladas y pesa tanto. 15 y 10, por ejemplo, 25. Pero al momento en que la tiene que elevar, tiene que cargar más. Hay factores de aumento, o sea, de protección para esas cargas adicionales. O cuando se mueve. En el momento en que se mueve así, para moverse así, algo lo tuvo que haber resistido en el otro sentido, lo que hace que toda la estructura se mueva hacia los lados. Ya has tenido proyectos tanto de diseño estructural, como de supervisión, como de remodelaciones, construcción en general. Para todo esto, lo que quiero que nos respondas a las personas que tienen dudas, ¿es un trabajo rutinario? ¿Es un trabajo en el que tienes que ir a un lugar diariamente, cumplir con ciertas horas? ¿O es un trabajo en el que trabajas muchas más horas? ¿Qué recompensas trae el participar en diferentes proyectos y no ser un empleado de una empresa que se dedique solamente a construir, a supervisar? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué les puedo comentar? Cuando eres empleado, perfeccionas lo que haces. Te enseñan a hacer generadores y de ahí casi no vas a salir. Pero cuando, como dices tú, eres un freelancer o alguien que trata de abarcar todo, porque la verdad a mí me caía algo y yo no, yo agarraba todo lo que me caía, porque de ahí salía mi trabajo y mis recursos. Aprendes de todo y todo es tan diferente, tan variado, que es muy difícil que tengas algo repetido. Es muy difícil. Tienes una casa así, diferente, ir a comprar materiales es un fastidio, la verdad. Les recomiendo mucho que tengan un comprador y de confianza, porque pierdes todo el día, sobre todo en una ciudad como Villahermosa, en que las horas pico no se pudo no mover. Descuidas la obra por ir a comprar materiales. Y luego si no conoces de materiales bien, bien, porque hay una ingendra cantidad de materiales, terminas comprando algo que nada que ver y vuelves a atrasar la obra. Y cuando llegas ahí al bañil, oye, pero esto no era. Tú te dices, sí, guaguas. Entonces en lugar de que estés haciendo ingeniería, estás haciendo compras. Pero es parte de, es parte de. Es parte de, pero sí, yo recomiendo tener a alguien que te apoye con las compras, porque es un martirio y pérdida de tiempo estar comprando. ¿Nos puedes contar una experiencia que te haya marcado? Experiencia que me haya marcado. Como te comentaba, hay muchas experiencias y es muy difícil escoger una. Ahora, ahorita la que se me viene a la mente es en la parte de la salud. Porque es algo que ya estoy marcado de por vida. Que es, al estar en obra, hay algo que mucha gente descuida por no conocer, no saber bien. Y es este, los cuidados que tiene uno que tener. Por ejemplo, si vas a obra y hay muchísimo sol, la gente no suele usar lentes. O si hay polvo, no se protegen, están expuestos al punto bloqueador, te quemas. Y empiezan a haber problemas de salud. Y sí es recomendable, porque por ejemplo, yo he estado en muchos ambientes de demolición. Donde la gente se pone a romper, levantan mucho polvo y ahí está uno caminando del polvo. Al rato se te irritan los ojos. Llega el punto en el que se me resecaban los ojos, porque del polvo a mí iba la computadora. De la computadora a mí iba la obra. Luego estaba en el sol, a veces me desvelaba. Y todo eso se combina y empiezas a irritar tu ojo. A mí me salió algo que se llamaba el teregión. Muchos lo conocen como carnosidad en el ojo. Que es una, el ojo como está reseco se empieza a cubrir. Para que ya no se siga dañando por tanta resequedad. Y empieza a formar una capa. Como una tela. Una tela exactamente. Que va abarcando la parte de la conjuntiva hasta que llega el iris. Y el problema es que cuando llega, siempre va creciendo. Y llega un punto en el que puede llegar a deformar tu ojo. Y que empieces a ver borroso. O hasta tapar el iris y de plano no ver nada. Y va a tener que hacer cirugías para tratarlo. Y es algo que me he dado cuenta. Que yo al principio, ni idea, ni me pasaba por la cabeza. Pero después que me empezó a salir. Empecé a decir, no manches. ¿Qué es esto que me está saliendo en el ojo? Y empecé a investigar y todo. Y me di cuenta que hay muchísima gente que lo tiene. Sobre todo albañiles. Me llegué a encontrarse con gente que tenía cuatro carnosidades. Y yo dije, si eso lo tiene en los ojos. ¿Cómo pueden tener cuatro carnosidades? Pues te salen del lado de adentro y del lado de afuera. Y te van cerrando el ojo. ¿Quiénes los he visto? Pasteros de obra. Estos acabados que aquí hay en el local. Se utilizan mucho lija. Para que quede fino, fino, fino. Entonces, ¿qué pasa? Tiras un montón de polvo y la gente a veces hasta está en el plafón haciendo así. Y todo el polvo en los ojos. Y cuando los llegué a ver, era increíble la cantidad de carnosidad en los ojos. Y no saben que a la larga ya después no van a poder trabajar. Porque no van a poder ver. O sea, llega el punto en el que su vista se va a obstruir por completo. Y es algo que no se habla mucho, pero mucha gente tiene problemas. Sí es recomendable que se cuiden porque la salud es primero. Y vas a trabajar toda tu vida para que termines con tantos problemas de salud. Mejor cuídense. Ok, aprovechando que hablas sobre eso, yo he recibido bastantes comentarios con respecto a mi físico. Yo de toda la vida, y tú me conoces, yo siempre he sido chonchito, siempre he sido gordito. Y es algo que de lo que me di cuenta, de hecho tengo un video por ahí, lo hice como hace dos, tres años, sobre si la ingeniería civil engorda, porque prácticamente el 90% o más de los ingenieros tenemos problemas de sobrepeso. Entonces, yo creo que es un factor cultural de cuidado de la salud, es cultura. Entonces, yo creo que es importante recalcarlo porque la ingeniería no te hace gordo. Lo que te hace gordo son los hábitos que tienes. Por ejemplo, yo te pudiera mencionar que en mis trabajos, el estar alejado de un sitio en específico, yo trabajé mucho tiempo en obra, en un camper en medio de la nada. Y cuando estaba dentro de la ciudad, también trabajando en la oficina, son ambientes en los que no tienes como cierto, mucho movimiento. Y aparte, cuando estás empezando, no tienes como los recursos para poder, o bueno. Para estar bien en comida. Ajá, para poder estar saludable. Se te hace fácil comprar tacos, se te hace fácil comprar cosas que sean preparadas. Así es. Entonces, a lo que quiero llegar es que es importante el cuidado de nuestra salud. Este, es importante eso. Y no tanto por verte bien o eso, sino porque te sientas bien. Exacto. Entonces, este... Es como que nadie sabe para quién trabaja. Ganas dinero y al rato estás pagándolo con médicos porque no te cuidaste. Y nada cuesta. Por ejemplo, vas a un ambiente de polvo, te proteges o te tratas de exponerte menos. Desde la comida que comen, hasta las gafas, cuando están demasiado tiempo pegados. Por ejemplo, la gente que está mucho tiempo pegada en proyectos, todo el tiempo está pegado en la computadora. Trabaja de día, de noche, la iluminación. Y hay cosas que uno no sabe hasta que empiezas a tener problemas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que te pasa? Empiezas a parpadear, se te resecan los ojos, se te ponen rojos. Y dices, ¿por qué? Y empiezo a investigar. A mí me ha tocado ver que hasta la luz azul de las computadoras lastima los ojos. Pues, hoy en día los celulares, todo el tiempo estamos pegados en los celulares. Ya traen funciones, por ejemplo, de... Aquí se llama descanso visual. En los Samsung tienen otra función. Que lo que hacen es amarillar un poco la imagen. Mata los tonos azules que son los que dañan el ojo y te proteges. Ya puedes estar un poco más de tiempo sin que te dañe tanto el ojo. Los desvelos, los ambientes de polvo, cuando vas al sol. Todo eso se va acumulando. Y al rato ya tienes problemas como el mío, que es muy común. Te regionan el ojo. Otras personas están quemadas del sol. Y es algo que se puede evitar con pequeñas acciones, ¿no? Mangas largas, sombreros, gorras. Y con lo que estamos tratando de llegar con este tema de la salud es, más que nada, concientizar. Porque no es como... Es un problema que se va adquiriendo con el transcurso del tiempo. Y que con pequeñas cosas podemos irlas mitigando, por así decirlo. Sí, porque a largo plazo todos trabajamos para tener dinero. Y si a la larga vas a acabar con problemas de salud, de nada te va a haber servido ganar tanto dinero si vas a terminar con muchos problemas de salud. Yo tengo ahorita, por ejemplo, problemas respiratorios. Por tantos ambientes de polvo y problemas oculares. De que se me resecan los ojos. A cada rato tengo que estar comprando gotas. Y antes no lo tenía y se me hace muy, muy incómodo. Y es como que si me dieran a escoger entre el dinero que he ganado y los problemas que tengo, preferiría no tener esos problemas. Porque sé ahora que puedo trabajar de una manera más adecuada y conseguir dinero. O sea, el dinero no lo es todo. Muy buen consejo. ¿Qué es lo que sigue para Julio Trinidad en el futuro? ¿Qué tienes en mente continuar con una maestría, con un doctorado, no sé? ¿O qué planes a futuro tienes en cuestión laboral? En la parte laboral, le soy sincero. A mí me gustaría formar una constructora bien hecha. ¿Por qué? Si tú mueves mucha gente, ganas mucho dinero. Si tú trabajas como un personal, ganas lo que puede alcanzar un ingeniero como asalariado. Pero si tienes muchas personas a tu mando, ganas un poquito por todas esas personas y ganas más dinero. Pero la verdad que todo el mundo quiere vivir cómodamente y me gustaría formar una constructora. Pero no les miento que también me gustaría formar algún, este, un grupo de personas que se dediquen a diseño. Y consigues puros ingenieros, estás en el ambiente de ingenieros, proyectas y ganas, ganas buen dinero. Estás al frente con varios ingenieros de la dirección, perdón, del proyecto de una obra. Y eso también me llama mucho la atención porque me gusta la parte de diseñar y proyectar. Bueno, ya para terminar este episodio, lo podemos terminar con una recomendación de tu parte. Ya sea un libro de ingeniería y no necesariamente de ingeniería. Algún libro, alguna obra que te haya gustado mucho, de la cual te hayas como motivado. ¿Algo, algún material, algún sitio, no sé, que tú recomiendes para que las personas que nos están viendo puedan de alguna manera tener cierto efecto en cuanto a motivación, inspiración y esto? Libro. Bueno, la verdad no soy mucho de leer libros, me da mucha flojera leer, me gusta más la parte empírica. Pero, si yo les pudiera recomendar algo, cuando salgan a viajar, cuando vayan a algún otro lugar, observen esos pequeños detalles. Por ejemplo, la manera en la que hacen las ventanas, la manera en la que resuelven las conexiones de estructuras metálicas. Me tocó hacer un viaje, específicamente a Canadá, y me gustaba ver los puentes, cómo resuelven de manera, de sistemas constructivos diferentes a los que hay aquí. Y eso como que te da ideas, cómo lo puedes hacer aquí. O sea, estás acostumbrado a vivir en un ambiente en donde todos lo hacen de una manera. Pero si sales a otros lugares, si pueden visitar obras, háganlo. Es una experiencia completamente diferente y es muy recomendable porque son experiencias de vida que no vas a encontrar tan fácilmente en donde tú vives. Perfecto. Y bueno, ya con esto terminamos este episodio de Platicando con los Inges. Para mí fue un gustazo tenerte en este espacio. Eres bienvenido cuando quieras volver a colaborar. Y si ustedes quieren volver a escuchar, volver a tener un poco más de conocimiento por parte de este ingeniero, pues pueden comentarlo debajo de este video. Déjenme su comentario si quieren volver a grabar con Julio. Y pues nada, eso es todo. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Todo Civil y nos estamos viendo en el siguiente video, civiles.